Despedirse de este grupo no fue fácil, pero bueno, ahí no pudimos despedir todo, compartimos una salteña y nada, felices por lo logrado este año. El tema de tu continuidad, tal vez acá en el Tigre está cerrada, ¿se termina o cómo se termina? No lo sé, no lo sé. Se me termina el contrato, sí, el 31 de este mes, tendría que volver a Argentina. Pero bueno, tengo que dar una charla pendiente con Crespo a ver qué piensa el club y bueno, esperemos a ver qué dice después de la charla de hoy. ¿Personal, intenciones de quedarse, tal vez? Y bueno, se encariña, más allá después, encima de lograr algo tan buscado para el club, obviamente que en los lugares que pasa bien no se quiere ir nunca, pero bueno, va a depender de lo que diga Crespo. Julio, los perteneces a Talleres de Córdoba, ¿vas a volver allá? ¿Tienes que hablar con esa dirigencia, me imagino, para ver un nuevo destino? Sí, no, seguramente no voy a volver a Talleres, no quiero ir. Y bueno, como acabo de decir, si hiciste la posibilidad y me dicen para quedarme, me voy a quedar, obviamente, sin pensar, sin escuchar otras ofertas. Pero bueno, esperemos a ver qué dice la charla con Crespo que tengo ahora a las dos y media y bueno, ver ahí qué se resuelve. Hablamos de un balance en lo personal, Junior, esta gestión, ¿cómo tiene? Y bueno, un balance de todo el año creo que se termina siendo positivo. Yo con Ismael Rescalvo arranqué un año muy bueno, después obviamente con cambios de entrenadores tienen diferentes gustos. Con el Pampa no jugué mucho, él separó esa dupla que éramos con Quique y yo. Y bueno, después vino Formosinho y lo mismo, tampoco pude jugar y tener continuidad. Y después de la confianza que me dio Cabanilla en esta última etapa del año, se vio reflejado creo que en la cancha, pudiendo ayudar con goles y con un poco más de confianza. Creo que el balance termina siendo positivo porque se logró el objetivo y el día a día fue muy bueno, entonces estoy feliz por haber pasado este año por acá. ¿Quieres quedarte en el Strong es el Junior? Sí, como dije, si hiciste la posibilidad me quedo así, si hiciste la posibilidad, si no, bueno, buscaremos otro rumbo.